Autoridades de la asociación Los Pipitos Cap Rivas realizaron esta semana la entrega oficial de herramientas de trabajo que cada familia favorecida y afiliada a esta ONG estarán haciendo uso para la elaboración de huertos en sus hogares, proyecto que es financiado y apoyado durante un año y medio por la Unión Europea, quienes además les brindan asesorías y capacitaciones para la realización y finalización del mismo. Dicha entrega se hace con el fin de que los beneficiados aprendan a cultivar sus propios alimentos de manera que sean orgánicos, además que también tengan beneficios en la salud y les sirva para la economía del hogar. Las familias favorecidas fueron seleccionadas dependiendo de su activa participación y con mayor necesidad, pero con el tiempo serán beneficiados más personas. Actualmente son más de 200 familias las que son parte de los Pipitos de Rivas. Hacimos entrega de lo que son los materiales que van a usar o las herramientas también que van a usar las familias que fueron favorecidos con nuestros huertos familiares. ¿En qué consiste nuestro huerto? Que las familias con discapacidad tengan un medio, o sea, las hortalizas. Sabemos que las hortalizas es una alimentación sana. Estamos implementando el trabajo con las familias y este es uno de ellos, ¿verdad?, donde las familias se van a involucrar a sembrar sus hortalizas, su chistoma, su cebolla, su tomate. Esto es los huertos, digamos, huertos de patio, pero también tenemos el huerto biointensivo que va más allá de sembrar la cebolla y la chistoma, ¿verdad?, para que las familias tengan este medio de alimentación y también puedan llegar a los mercados porque no solamente para que la gente tenga, digamos, su chistoma en su patio, sino también para que estas familias también puedan vender la chistoma y subsistir con otras necesidades que tengan a través de los huertos. ¿Cuántas familias exactamente están favorecidas? Bueno, tenemos 10 familias favorecidas con los huertos. En este caso de la zona urbana, digamos, de Rivas y su barrio, tenemos seis familias y tenemos cuatro familias que están en la zona ya rural. Cuando te digo, en la zona rural tenemos el astillero, familias del astillero, les dije Morena, tenemos en el Limón 1, en el Limón 2, ¿verdad?, donde salieron también familias favorecidas. Además de los huertos familiares, también se está realizando la entrega inmediata de paquetes alimenticios en el casco urbano y rural de la ciudad, con estas ayudas se les está generando productos de aseo personal y kit de limpieza, como alcohol gel, mascarillas, entre otros. Realmente los huertos, Raquelita, hemos estado apoyando a las familias con los paquetes alimenticios, tuvimos la oportunidad ahorita de entregar 500 paquetes, donde pudimos ver a las familias muy contentas, ¿verdad?, familias sin ver de que si son del casco urbano o rural. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.